Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dichirar tu realidad Venimos todos hasta aquí para expresar el reto de amor Agradecerle a lo mejor y abrazarle a lo mejor Recibe nuestra admiración en este canto musical Que lleva todo el corazón en un cantar ¿Cómo dice? Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, 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 que tengas dichirar tu realidad Y que viva la compañera que pasó esos apaces, marido Y las palmas que suenen, palmas, 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 marido ¡El bonito! Aprovechando la pasión todos tenemos que cantar Después unimos por ti y es un niño de verdad Todos tenemos que cantar con esas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor ¿Cómo dice? Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día sin que venga a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los ruizes y lluvia de él. Porque amaneciendo ya las luces ya nos vio. Oh, levántate de mañana, creo que ya amaneció. ¡Que viva la luna de Mierda! ¡Viva la luna de Mierda! ¡Viva la luna de Mierda! ¡Que la luna de Mierda! ¡Que las estrellas del cielo quisiera bajar el menor! Te lo dejo a celebrar, con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prendan a mi deseo yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que lo sea muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que lo sea más feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que lo sea más feliz Fuerte los aplausos para la gobernadora La bebita, la bebita A ti te peleas, te orgullas y dientes, valientes con casa y en cualquier lugar A ti no se enfresca ni a mí, a ti no se enfresca ni a mí, a ti no se enfresca ni a mí A ti te dedico los besos, pise a vivir su gloria A ti mi revento, señores, señores, señoras Aunque hay que dejar invencible A ti lo oculto rechazada A ti mi amiga constante De todas las horas Su nombre, su nombre, su amor Por las margaritas Si te reconoce, te guste, te guste Buenas noches, antes que todo le agradezco a cada uno de ustedes por estar en este momento como siempre Estamos los que somos, la familia, las personas que le queremos a ella Gracias también por estar en una ocasión con nosotros Ayudándonos porque este es un día muy especial Ella siempre dice que no quiere nada Pero sé que en el fondo quiere estar con nosotros Y aquí estamos junto a ellos Con esta pequeña sorpresa de parte, sobre todo de Julio Que fue el primordial Fue la cabeza principal de esto Porque él te quiere, porque te ama Y nosotros también queremos siempre verte feliz Verte tranquila, verte relajada porque te lo mereces Siempre nos ayudas, siempre estás con nosotros Y creo que esto es un poquito De todo lo que has hecho por nosotros, ñaña Te amamos, te queremos Y que Diosito te tenga muchísimos años con nosotros Te amo ¡Viva la Santa! ¡Viva! Gracias a todos Bueno, siempre viene la familia Feliz cumpleaños Y el anillo, copa Copa y el anillo ¿Quién es Barcelona? No, no, no Está pendiente el matrimonio Ya le pedí pero está pendiente Todavía me da la fecha No me lo he dicho Oiga, esa nueva modalidad está buena Ok Nos han solicitado un tema y estamos Si el esposo puede acompañar Mi compañero le acompañaron Ven en el cielo Son los celos resplandecientes Son los celos que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo Porque parece Que son los ojos de mi mamita Que miran que estoy Y a cada instante miro hacia el cielo Porque parece Que son los ojos de mi mamita Que miran que estoy Y los aplausos para la cumpleaños Gracias Y los que se la saben Ayer han cantado bien Pero a Dios fuerte ¿Cómo dicen? Señora Luna Un ser que mira Con todo el mundo Puede decirle Dónde estaría Mi linda manita Señora Luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Dónde estaría Mi linda manita No sea manita Señora Luna Si os la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea manita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre Los aplausos para los cumpleaños Y que vivan los cumpleaños Dígale a ella Ahí vaya Sin hipocresía Por favor Sin hipocresía Díganle la verdad Como todos decimos Un cumpleaños A la homenajeada Estamos aquí Todos presentes La familia Los amigos Gente de muy lejos Para desearte Un feliz día Dile Te quiero cuñada Y que viva la cumpleañera Pero eso es una pieza Y hay que bailar Con la cumpleañera Ponte que la maestra Si la tiene lisa Y yo que te deseo morir Que puedes salir Que el orgullo Puedo esperar Pero No te quiero El fin Amor Te deseo Y que viva la cumpleaños 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 Voy a estar ahí querida la puqueañera ¿Cómo saben mi pormenio? ¡Sí, sí! Vamos a ver, ¿Cómo dicen? Si se cantó, si me mandó ¿Y cómo es eso? A su que llena los canta y usted está con dos Si se marchó, sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Eso! Amor está ahí, cariño, soy un video, soy un video Amor está ahí, cariño, soy un video, soy un video El amor calde es el hogar, no sabe ni dónde estoy Tierra falla en desigualdad, no sabe ni sufrimiento Como aquí, como allá, pero nadie me conté ese amor Como aquí, como allá, pero nadie me conté ese amor ¡Acelera, acelera, acelera! Y me pasando más el cielo, no sabe ni dónde estoy Tierra falla en desigualdad, no sabe ni dónde estoy Tierra falla en desigualdad, no sabe ni dónde estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!